Música Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue abogado, economista, diplomático fue vocal de la primera junta de gobierno político, periodista e incluso militar tuvo muchísimas funciones fundamentales para nuestra historia por eso Belgrano está en todos lados en una estación de subte, la famosa avenida de Belgrano el barrio de Belgrano hasta un club de fútbol en la provincia de Córdoba lo encontramos en los billetes lo utilizamos todos los días en plazas, parques incluso tenemos un tren lleva el nombre de Manuel Belgrano es una línea que conectó hasta 14 provincias que fue central para el desarrollo económico del país ¿quién fue Manuel Belgrano? ¿qué representa para los argentinos? es un patriota y es un héroe un patriota, alguien que soñó un país independiente y puso su vida al servicio de esa causa Belgrano era incansable además era un todoterreno si tuviésemos que decir futbolísticamente era el mascherano de la época en su marco momento el que las corría todas a Belgrano en el ejército lo llamaban el bomberito de la patria se lo decían de forma irónica acusándolo de que estaba todo el tiempo en movimiento Belgrano es el paradigma de los hombres de la independencia que pensaron que no solo había que dejar de ser una colonia española es aquellos que pensaron que nuestro territorio el territorio americano tiene que ser un territorio independiente pero al mismo tiempo igualitario Belgrano era un adelantado un pionero en todo sentido Manuel Belgrano fue uno de los grandes transformadores podría ser definido como un hombre que tuvo muchas ilusiones pero a la vez muchas frustraciones a la hora de concretar esas expectativas trabajar en una película de ficción en la historia siempre es interesante porque uno se contacta con el hombre y no con el monumento, el bronce siempre desde chico fue mi proce favorito en lo que fue mi vida así que cuando me concedieron el proyecto la verdad que fue un sueño hecho realidad de todos los próceres de la independencia el más porteño es Belgrano yo creo que fue el prócer fundacional de la Argentina más relevante para poder caminar y caminar hacia el futuro tenemos que ver que hubo hombres y mujeres que no fueron dioses ni diosas sino que fueron hombres y mujeres como somos nosotros y nosotras que pelearon por hacer realidad sus sueños Belgrano pensó un país más allá de su coyuntura luchó por la coyuntura pero pensó una sociedad para las próximas generaciones eso para mí tiene mucho que ver con lo que pensamos sobre la palabra héroe mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria me contentaría con ser un buen hijo de ella yo creo que es un buen hijo de ella yo creo que es un buen hijo de ella